Hola, hola caracola, estoy en el hospital y le voy a hacer una resonancia Y estoy con ataquito de ansiedad, no sé ni dónde grabo Qué raro ver el hospital tan vacío sin nadie Bueno, es que no os lo he dicho, pero son las 11 de la noche Pues a la hora que me han citado para hacerme una resonancia Y no sé si hay por aquí alguien que me entienda, pero esto me produce O sea, los espacios cerrados me producen una ansiedad terrible Os dejo por aquí una foto por si no sabéis lo que es una resonancia Y es que Dios mío, de verdad, de verme ahí encerrada Tengo que grabaros andando para atrás Que me dé algo de luz porque no se me ve nada ¡Oh sí, Dios, está todo oscuro! ¡Pamilok! Bueno, dejadme en comentarios, por favor, si hay alguien más en este mundo Que le ponga claustrofóbica meterse en un cubículo así Que me siento, o sea, mira, matarme, ¿vale? Siempre que me hago una resonancia, que ya llevo unas cuantas Pienso, me imagino en la tumba despertándome Y yo así, ¿sabéis? O sea, sin poderme mover Me da algo Bueno, pues eso, ¿yo qué quería decir? Aparte de que no estoy diciendo nada Pues si me ha apetecido mucho abrir el vídeo Porque os juro que a mí los sitios cerrados es algo que me da muchísima claustrofobia Pero creo que más o menos lo tengo controlado O sea, he llegado atacadita En plan de Ay, 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 ay No me apetece, no me apetece, no me apetece No me apetece Pero Ya me ha dicho la chica ¿Te da claustrofobia? Que por cierto, es súper simpática, ¿sabéis? Ni hola, ni buenas noches Ni nada O sea, sus palabras han sido Entra ahí, ponte el camisón Toma los tapones, tómate aquí Apoya ahí la cabeza Y eso ¡Hola! Y cuando terminamos de hacerla Me dice Ya te puedes cambiar, irte Y es como Ay, cariño, me alegro que te encante tanto tu trabajo, ¿sabes? En fin, que me he tenido que quitar todas las cosas metálicas Y aquí tengo Todo lo que me he quitado Bueno, pues eso, que importantísimo Actitud positiva Que yo estaba dentro de la máquina He abierto los ojos y he visto el plástico Y yo, vale, Cindy, cierrarlos No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Cindy, no pasa nada No te muevas, Cindy No apretes el botón Porque si no te la van a tener que repetir Venga, Cindy, tú puedes, tú puedes Tú puedes A todo esto con una ganada de toser Que de los nervios se me ha secado la boca Cindy, no tosas, por favor Traga saliva Venga, tú puedes, tú puedes Bueno, así me he estado los 15 minutos Y yo creo que no son 15 minutos Son 20 por lo menos, ¿eh? A mí se me han hecho como 20 Y que nada Que quería deciros esto Dicho esto Me voy a casa del abuelo Piz, que Evan está durmiendo O vamos, vamos a dormir en casa del abuelillo Que si no ¿Qué hago yo a estas horas con Evan? ¿Sabéis? Y nada Dicho esto Os cuento que mañana Vamos a ir al cole de Evan A hacer Experimentos de ciencia Porque es el día de La Es el día de la ciencia No, es el día de la mujer y las niñas en la ciencia Y pues voy a ir con mi bata de química Porque no sé si sabéis que he estudiado química Y vamos a hacer unos experimentos Y a dejarme en comentarios si queréis que os enseñe Porque están muy chulos Os voy a dejar por aquí unas imágenes, creo Y me muere Y me muere la vergüenza Porque ha pasado una persona por detrás de mí Bueno, pues eso Mañana es el día de la ciencia Vamos a hacer experimentos Y al día siguiente tenemos excursión Excursión con niños Nos vamos a llevar prismáticos Micro Un micro Microscopio pequeñito Que he comprado para el móvil Muy chulo Que os tengo que enseñar Y nada Que nos mováis de ahí Porque tengo muchas cosas que enseñaros Ya me voy a dormir Ya Pitando Estoy congelada Mira Aquí les Ese señor está cuidando de mi hijo muy bien Eh, niño Es la hora de dormir ¿Qué hace usted viendo la tele? Ay, Dios mío Madre mía Una eternidad más tarde Buenos días, señor Qué privilegio, ¿no? Ya te digo Uy, qué susto Vámonos, vámonos Un volcán azul Y un volcán rojo Un volcán amarillo Bueno, experimentos hechos Y por aquí tengo a un pequeñuelo que se me ha caqueado de clase Y se quería venir conmigo Y nos acabamos de encontrar un pajarito Lo vamos a coger y lo vamos a cuidar Porque no puede andar Y nos da miedo que se lo coma un gato Ay, ay, ay Sí Y le vamos a echar hormiguitas de pan Uy Hormiguitas de pan O miguitas de pan Hormiguitas de pan Vale, mi amor Es que no sé Porque si nos lo llevamos a casa Tampoco Creo que sobreviva mucho ¿Qué hacemos? Bueno, ya hemos comprado el pan de pueblo Que está de muerte Ya hemos cogido un trocito Y por aquí llegamos al pobre gorrión Que me está dando una angustica Que no os podéis hacer una idea Es que no sé qué le ha pasado Bueno, estamos haciendo tiempo Mientras que esperamos a Michelle Tenemos malas Tenemos malas noticias El pajarito está cadáver Qué disgusto se ha pillado, Iván Llorando tres horas lleva O sea que no quiero ni recordárselo Y aquí está mi señor padre Que me está haciendo la arepa Que no me hice ayer Cuando llegué del médico ¿Qué me iba a hacer? No, que se la hicieron Una señora joven No se la comió Me la tuve que comer yo No, yo dije Yo me la como cuando vuelva Sí Ni me espero despierto Para ver qué tal la prueba Ni nada de nada Vaya poca vergüenza Y encima me está aquí regañando Porque el niño se durmió muy tarde ayer Cuando era el encargado de que se durmiera Sí Cualquiera de los malditos se durmió ahí en la punta de junco Se duerme En la punta de junco Me voy a comer una arepita al sol No quiero comer Ya hemos buscado a mi celita del cole Y nos vamos a comer a casa de la tata Que intento siempre mínimo un día a la semana Uy, venir a pasar con ella A charlar un ratito Y creo que lo conté por Instagram Y por aquí no Por YouTube Pues estoy haciendo como No sé Estamos haciendo como recopilación de su vida De mi familia Ver cosas que han sucedido No sé Cosas muy curiosas Que no tenía ni idea Pero Pues estoy descubriendo ahora Escuchando la historia Que mi abuela tiene que contarme Y la verdad que está siendo muy mágico Llevamos ya como tres hojas de cuaderno De historia contada De sus padres De sus abuelos De sus primos De sus... Y es muy guay Muy guay Todo lo que aparece por ahí Así que os recomiendo muchísimo Muchísimo Que si tenéis la misma oportunidad Que yo Y tenéis a abuelos Abuelas Con vosotros todavía Que no dejéis pasar la oportunidad Porque es maravilloso La verdad Te da el sol, hijo Tómate Presto mis gafas Hasta que encontremos las tuyas Que a mí no me da hora A ver quién gana Que esto Lo subí por YouTube Y me regañaron Ay, Dios mío Y me cuesta llamar A los tíos A los estrés De los ascensores Porque me han dicho Que echábamos una carrera Yo andando ahí Y ellas en el ascensor Entonces cojo Y le llamo un par de pisos Para ganar yo Y en YouTube me han dicho Que como ha puesto Que se estropea el ascensor Y yo, joder En los sitios Que son muy concurridos Muy demandados Se van por muchos pisos Y no se romperá el ascensor Habéis ganado El que no vale ¿Por qué has hecho el campo? ¿Qué he hecho qué? Nos estabas pasando Cada número Para que me dieran Perdón, Signe Ahora una carrerita Hasta el parque Oye, chicos ¡Ey! Guau, qué cerca ha pasado Y para terminar la tarde Aquí tengo mi chuletilla Y vamos a hacer una actividad Cada uno Vamos a hacer los experimentos Que se los vamos a enseñar A las primitas Después de comer una manzanita ¡El uno! ¿O qué es el tres? ¿Era es la ocha? Vale No Pues entonces ¿Sabéis lo que es la ciencia? Sí ¿Qué es la ciencia? Un volcán ¿Un volcán? La ciencia es Por ejemplo Cosas que has inventado Que fascinan Que mola ¿Quién hace ciencia? Las científicas O los científicos Muy bien Vale, pues mirad La ciencia es el proceso De aprender sobre El mundo natural Mediante la observación Y la experimentación O sea Las personas hacen cosas Y observan Qué pasa cuando hacen esas cosas ¿Vale? Esa es la ciencia Más o menos Entonces Quien hace la ciencia Son los científicos Que tienen batas Como nosotras Choca el codito Científica ¿Por qué el codo? Si no estamos en el coronavirus Bueno, eso digo yo Entonces Científica Ayudante Tenemos este papelito Les tienes que decir Chicos Detrás del vaso A ver ¿Cómo se ven las flechas? Detrás del vaso A ver Muy pendientes Muy pendientes A ver hacia dónde mira la flecha Ay que no se ve A ver A ver Llénalo de agua por favor Más, 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 más Todo, 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 todo Atentos Atentos, atentos, atentos No sé si lo veis A ver No sé ¿Se ve? Ay, 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 ay ¿Cómo se ve la flecha? Para el otro lado Para el... Para... Vamos a ver la flecha Para el otro lado ¿Se ve? A ver ¿Qué le pasa a la flecha? Que se va a parar ya Se cambia de lado ¿Y sabéis por qué pasa eso? Sí Esto pasa por la refracción O efecto lente del agua Cuando los rayos de luz Pasan por el agua Hacen un efecto lente Y las flechas Cambian de dirección Entonces vamos a necesitar Para este experimento Un poquito de aceite Un poquito de colorante Y agua, ¿vale? Vamos a jugar con las densidades Así que por favor Señora ayudante Eche usted Pero de pie, de pie Eche usted aceite En el vaso Eche, eche, eche ¿Mucha? Sí, echa bastante Bastante Ya, ya Así, perfecto Vale Y ahora Yo sé lo que pasa Si echas agua Pues que se separan Vale Pues vamos a echar Un colorante ¿Qué color queréis? ¡Azul! 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 La ayudante ha elegido El amarillo Que va a echar un poquito A ver Vale Echa unas gotitas Tiene que ser despacito Para echar unas gotitas Sí, dos Mira Hemos echado aquí Todos los colores Sí Y mi ayudante Lo va a mover mucho Con este palito Lo vamos a agitar Mucho, mucho, mucho Mucho Si se separan los colores Porque no No cojan Porque el amarillo Es el amarillo Exactamente Eso es Los colores No se mezclan Con el aceite Qué curioso Si hacen bolitas Pequeñitas Vale Entonces Señorita Valeria Vamos a llenar El oso de agua ¿Y qué creéis que se va a pasar? Vamos Valeria Llénalo ¿Qué creéis que va a pasar? Que el aceite con el agua Se va a separar también El colorante El aceite con el agua Se va a separar ¿Qué más? Y se va a poner Llénalo, llénalo El agua en el colorante Listo Guau Guau Se ha quedado Guau A ver Es que así Se hizo en negro Bueno La idea es que el agua Se quedara transparente Y así se vería Como todas las bolitas De colorante Se quedan Van cayendo Poco a poco Pero se nos han quedado En suspensión Fijaros bien A ver si van cayendo Las bolitas Sí Van cayendo Sí Van cayendo Y van sumiendo Ay sí Si tuviéramos una pastillita Esfervescente A lo mejor la tapa tiene Ya pero no sé si la tierra va a gastar Bueno la idea de este experimento Ay madre mía La idea de este experimento Es ver como Las distintas densidades No se mezclan El aceite y el agua No se mezclan ¿Habéis visto que el colorante Se mezcla con el agua Pero no se mezcla con el aceite? Es muy curioso Mirar como se ve a la luz Es muy curioso Pero ya os digo Que nos ha salido regulinche Porque el agua Se tendría que haber quedado Transparente Y los colores Ir bajando Poco a poco Vamos a echar calcio Para que haga esfervescencia Y a ver lo que pasa A ver Con lo bueno que está eso A ver Ay Dios mío Bueno somos científicos Tenemos que observar Y ver que observamos El calcio se ha quedado arriba Con el aceite Y no ha hecho la efervescencia Cuidado Pero bueno que está eso A ver Ay mi madre Y ahora vamos a hacer El típico volcán De bicarbonato Y vinagre Nos falta el vinagre Nos falta el vinagre Vamos a echar un poquito De colorante En cada vasito Para ver que pasa Oye que pasa Si mezclamos bicarbonato Con vinagre A ver si lo sabéis Que se hace espuma Como un volcán El bicarbonato Es una sal común Y el vinagre Es un medio ácido Entonces lo que hace Es que reaccione Movemos bien Uy 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 A mi me ayudas Es que solo tengo Mi poncho Claro mi amor Tú puedes mi vida Yo quiero echar vinagre A ver Que pasa A ver que pasa Si le echamos bien De vinagre A ver que pasa Corre 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 Más rápido Oye Ay Dios mío Ay Dios mío Habéis visto Que volcán es Guau Volcán No lo Me voy yo A ver Sentaros chicas Ah vale Pues venga Grabamos Yo cuando voy a La científica Nos va a explicar Una cosa ¿Cómo está pasando? A ver Espérame La científica Nos va a explicar Que vamos a ver ahora Cuarto experimento Electricidad estática Las cosas ¿Qué tienen? Las cosas Tienen electricidad Hay algunas cosas Que tienen Electricidad magnética Electricidad Positiva Electrones Positivos Y electrones Negativos Muy bien Por ejemplo El pelo tiene Electrones Negativos Y el globo Electrones Positivos Entonces Entre ellos se atraen Pero Al flotar Al frotar el globo En el pelo A ver como lo frotas Se llena de electrones Negativos Y por eso Cuando lo acercamos Al confeti Guau A ver Los papelitos El confeti Con electrones Positivos Se pegan En el globo A ver Chicas Además El globo También hace Levantar los pelos Cuando pones el globo Se levantan los pelos Se levantan los pelos A ver A ver A ver Pero sin frotar Valeria Toma Toma ya Uy 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 Y la tata Nos da un mordisquito El confeti Por favor Solo dentro De esta mesa Choca científica También podemos intentar Pegarlo en otras partes Como en el techo Por ejemplo Unos momentos después Y después de Dos mil doscientos experimentos Por aquí tenemos Las sobritas de Dris Es verdad Pues nos vamos ya Por fin a casa Vale No sé Me apetecía enseñaros Hoy un poco De mis días No es que había hecho Muchas cosas O pocas No es que Normalmente Mi vida es así Corriendo para todas partes Cuando no es una cosa Es otra Y así vamos por la vida En hasta familia Familoc Así que nada Intensitas Que muchas gracias Por estar ahí Gracias por verme Y gracias por los comentarios Ya sabéis que me alegran muchísimo Y que a ser felices Que nos vemos en el próximo video A ver que locura os enseño Me cuelo por aquí Para enseñaros otro experimento Por si no lo sabíais Y es que He metido Un huevo En vinagre Uf Me da miedo cogerlo A ver He metido un huevo En vinagre Ay como se me explote Con una cucharita Mirad Uf He metido un huevo En vinagre Por 24 horas Y mirad lo que ha pasado El vinagre se ha comido La cáscara Mirad Y el huevo se ha vuelto Un huevo saltarín O sea Este si que me parece Un super experimento Que le encanta A todos los niños Ay me encanta Mirad como se ve a la luz Mirad como se ve a la luz O sea Gracias.